Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este video tenemos un módulo que hemos realizado para poder hacer entrega de productos a los trabajadores y poder contabilizar estos movimientos en el sistema. Bueno, primero que nada, vamos a productos que puede ser a través de ventas, compra o este menú que está acá. Y por ejemplo tengo un Audi, este Audi que tiene un coste de 37 mil dólares, le voy a poner que es un activo fijo. Bien, y fíjense que también además tengo este producto que es una bota y esta bota tiene un coste de 15 euros o 15 dólares como quieran ponerle. Acá no es un activo fijo y es almacenable. Bien, entonces vamos a los empleados, entramos a este empleado, a Joan, y vamos a asignarle a este empleado un par de botas a principio de año. Entramos a entregar productos acá, seleccionamos crear entrega de producto, seleccionamos el empleado que se llama Joan, la fecha en que se lo estamos entregando, quien se lo está entregando y es una entrega lo que estamos haciendo. Bien, ahora como le vamos a entregar un par de botas, seleccionamos acá botas y vamos a entregarle un par de botas hoy. Bien, aquí me dice cuánto tengo en stock, aquí me dice el coste del producto y el coste total. Voy a pulsar sobre, voy a dar. Bien, esto tiene etapas, entonces yo puedo pasar a solicitar el producto y después lo puedo aprobar. Si soy director, puedo aprobarlo. Bien, bueno, una vez que está aprobado, si quiero, por ejemplo, podría imprimirla, esta entrega. Vamos a verla acá y decirle al usuario, por favor, al trabajador, que es Joan, que me firme la entrega para yo quedarme un comprobante, que efectivamente le entregue un par de botas en el día de hoy. Bien, perfecto. Ahora, después de eso, vamos a hacer una segunda entrega y a Joan tengo que entregarle ahora un Audi para que trabaje, ¿no? Vamos a venir acá a producto, seleccionamos Audi, acá Audi A4 y vamos a entregarle un Audi para que trabaje. Ok, vamos a pasar sobre guardar, lo mismo, solicitar. De solicitar pasamos a aprobado. Bien, y de aprobado vamos a entregar. Y ahí está entregado el producto. Ahora, las botas, vamos a ver en qué estado está, en aprobado solamente. En este momento se la voy a entregar y pulso entregar. Ya, fíjense la diferencia de esto. Mira, acá yo tengo el Audi. El Audi, como es un activo fijo, no me genera transferencia. Ya, por tanto, aunque esté costeado a que se lo entregué a él, no hay movimientos de inventario. ¿Por qué? Porque en este caso el Audi es un activo de la empresa. ¿Ok? A diferencia de las botas que sí entregamos, que sí hicimos un movimiento interno a la bodega que tenemos configurada para colocar estos productos. ¿Ok? Por tanto, si yo voy ahora al empleado, entramos al empleado y buscamos a este empleado que se llama Joan. Fíjense que aquí tengo cuántas entregas actualmente, cuánto tiene actualmente en dinero entregado. ¿Cuánto ha sido el costo total de esas entregas y cuántos retiros tiene? Bueno, y hasta ahora no le he quitado nada a Joan. Por tanto, eso es lo que tiene. Ahora, vamos a hacer una cosa. Vamos a entregarle tres calculadoras y vamos a quitarle una. ¿Ok? Entonces, ¿cómo partimos? Hacemos el producto. Le ponemos calculadora. ¿Ok? Que es un almacenable. Y acá no tiene coste. Por tanto, si no tiene coste, vamos a actualizárselo. Vamos a poner que vale 10 euros. Excelente. Ahora vamos a ir a entrega de producto. Vamos a levantar una entrega. Seleccionamos al Joan. Seleccionamos el producto calculadora. Y vamos a entregarle tres calculadoras, que es lo que dijimos. Vamos a pulsar sobre guardar. Vamos a solicitar. Vamos a probar. Bueno, pueden mandarle por correo a Joan también. Vamos a entregarlo. Ahora, en este momento, Joan tiene la calculadora. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a quitarle a Joan una calculadora. ¿Bien? Para que se vea bien el ejercicio. Creamos una salida. ¿A qué empleado? Ah, pero mira, fíjense esto. Vamos a hacerlo directamente del empleado. Entramos a Joan. Aquí está lo que tiene Joan. Tiene tres entregas. Y como el actual y lo entregado es lo mismo, porque no le hemos quitado nada todavía. ¿Bien? Entonces, vamos a retirarle una calculadora. ¿Bien? Vamos a retirar un producto. Y lo que vamos a hacer es, esta calculadora que está acá, vamos a quitarle, seleccionar esta que está acá. Vamos a hacerle un retiro. Acá. Retirar producto. Y el motivo, pérdida. Estas tres mismas vamos a quitar. ¿Ok? Bien. Ahí le quité las calculadoras. Ahora, fíjense. Fíjense esto. Vamos a entrar de nuevo a la ficha del empleado. A él yo le he hecho tres entregas. Actualmente, de las tres entregas le quedan dos entregas. Y este es el monto que tiene en entrega. Y acá tengo cuánto, este es el histórico, este es el actual y este es el histórico. Es decir, cuánto en total yo le he entregado a él. Ahora, si yo quiero ver específicamente todo lo que le he entregado, vengo acá y doy clic. Por tanto, me muestra cuántas cosas le he entregado yo a él. Bien. Entonces. Con esta información podemos hacer análisis, podemos hacer informes. Y todo lo podemos hacer desde el menú entrega. ¿Ya? Para eso tenemos acá en entrega, tenemos entrega de productos por línea. ¿Qué nos permite eso? Nos permite ver qué empleado, qué producto, en qué fecha, de qué categoría y qué costo tenemos entregado por cada uno de nuestros empleados. Bien. Eso lo podemos exportar per ser y podemos hacer cualquier informe. Bien. Bueno, con eso me despido y nos vemos.